Yo no sé qué pasó aquella vez que te di no lo puedo olvidar Se me enganchó tu corazón Esa noche sentí que mi cuerpo vivo ya no puede parar Se me cagó tanto tu amor I feel you read them on my mind You have me a love, that's what I like Me engancha, me tapa, hey, hey Ella me encanta, I can't be real Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sonimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sonimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Tanto sonimiento, tanto que te quiero, tanto que te veo Tanto sonimiento, tanto que te espero Tanto sonimiento en paz Se me deja, se pega, mi cuerpo me prende yo quiero bailar Tanto calor es un ritual Su cintura me tiene agrapado, empujado y me dejó llevar Voy enganchado a su compás I feel your rhythm on my mind You feel like that's what I like Me engancha, me tapa, hey, hey Ella me encanta, I can't be real Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento Tanto que te quiero, tanto que te espero Yo quiero ir hasta alcanzar el cielo Tanto sentimiento, tanto movimiento Yo quiero ir hasta perder mi aliento y 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 ¡Gracias por ver el video! Niggie, 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 yeah Blue, you scared That's how we do with the new place que es Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na Todas las manos pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muébelo, somos la candela Muébelo, disculpe, señor oficial Muébelo, hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis El booty que tú tienes, baby, es un arma Con la nena retinita y yo apretó la alarma Baja que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le bajas, no Toda la mano pa' arriba, muébelo Con todo el flow en el aire, muébelo Aquí todo el mundo vacila, muébelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muébelo Somos la candela, muébelo Disculpe, señor oficial Múébelo Hoy vamos a rumbear Mami, sí No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un check en blanco Quédate con el cop, meneándote ese plástico tirado pa' atrás Yo te voy a empiloto automático e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Betta, 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 DJ Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos El flow no le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos Bumba la casa con la luna y ya Toda la mano pa' arriba, muébelo Con todo el flow en el aire, muébelo Ahorita el mundo vacila, muébelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muébelo Somos la candela, muébelo Disculpe, señor oficial Muébelo, hoy vamos a rumbear No vamos a parar Hoy vamos a rumbear Toda la mano pa' arriba, muébelo Con todo el flow en el aire, muébelo Ahorita el mundo vacila, muébelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muébelo Somos la candela, muébelo Disculpe, señor oficial Ahorita el mundo vacila, muébelo Hoy vamos a rumbear Pequena Pequena Fíjate el pata Aún Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Qué rico Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Éntale Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Suavecito Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo Mami te lo pierdo Si no vienes, mami te lo pierdo Si no vienes, mami te lo pierdo Yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo Martín Elby Métale Rabi Mírala Esa freca Ilegal Hey, guau, guayalo Ese movimiento, atácalo Rózalo sin peina y siéntelo Que a ver es que está bueno Es un problema Es que guayame Con ese tiqui 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 mátame Con ese recatacate que engañame Con ese toque toque Que me quemo conturo se ve Rómpeme Rómpeme Báilalo, gózalo Date que pierdas el control Toma el saborero Que dice que a ti te gusta el show Báilale, gózalo Aquí se va a armar el rumbo Toma el saborero Dale, 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 dale Má Ja Multitudes Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Deme en boca y piña pa' tomar, pa' prenderme cuando llegue el dos. Mami, muévete pa' ti, mami, muévete pa' allá. Si te vas, si te vas, mami, yo me voy a dejar. Báinale, gózalo. Tanta que pierdas el control. Tómalo, saborealo. Dice que a ti te gusta el show. Báinale, gózalo. Aquí se va el mal rumbo. Tómalo, saborealo. Dale, 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 ma. Mami, muévete pa' allá. Te vas, si te vas, si te vas, que rico. Te vas, si te vas, si te vas, si te vas. Te vas, si te vas. Pungi, pui. Te vas, si te vas. Bailame, yeah, y es con esa boca bésame Y es con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Bailame, yeah, y es con esa boca bésame Y es con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Bailame, yeah, y es con un besito mójame Y es con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Con tu cintura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, latan Con tu cintura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, latan Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo hasta el estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Bailame, yeah, y es con esa boca bésame Y es con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Bailame, yeah, y es con un besito mójame Y con tu cintura gozaré Y con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Bailame, yeah, y es con esa boca bésame Y es con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Bailame, yeah, y es con un besito mójame Y es con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Bailame, yeah, y es con esa boca bésame Y es con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Bailame, yeah, y es con un besito mójame Y es con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Súper cumbia, otra cosa Oye genio Yo resistiré Te lo juro que yo no la vuelvo a llamar Yo resistiré Yo no te llamaré Yo no te llamaré Si fuiste a su blanca se equivocó Serás tu la que me va a volver En mi vida voy a gozar Yo resistiré Yo no te llamaré Si fuiste a su blanca se equivocó Serás tu la que me va a volver Y es cuestión de hora a la calle rumora Que no eres mis señores Yo pasé de moda Que eres una loca Más dañina que la cinta Que no te enfoca Es tan más dura que una roca Y con esa boca cualquiera se desboca Que pide mis canciones y el DJ la toca Y que nota, nota, ya ni se te nota No le tiene peligro Y es tremenda peligrosa Si hoy Yo me voy a aguantar Las ganas de llamarte Y salir a buscarte mi amor Yo resistiré Yo no te llamaré Si fuiste a su blanca se equivocó Serás tu la que me va a volver Yo resistiré Yo no te llamaré Si fuiste a su blanca se equivocó Serás tu la que me va a volver Ya no perdiste Lujo, carro o elegante Una mansión grande Donde cabe hasta un gigante alucinante Viviendo la vida de un cantante No sé por qué perdiste Solo tenés que aguantarte Ahora no vengas Mami porfa no te hagas ilusiones Y no me pidas que razones Porque fuiste a su blanca se equivocó Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo no te llamaré Si fuiste a su blanca se equivocó Serás tu la que me va a volver Yo resistiré Yo no te llamaré Si fuiste a su blanca se equivocó Serás tu la que me va a volver Goza de los Mr. Pills, el check ball, genio, con tambores sí que suena mejor, dice López Bote, la real sociedad, J.C.L. Alvaro, genio, genio, que mala, 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 que mala. Estamos en otros niveles viviendo en la movie que sale en la tele, sé que a algunos les duele yo llevo en el alma a todo el que me quiere, yo le pongo a que baile en punta, en el barrio todo se junta, esta es fiesta, esta es cosadera viajando por el mundo con mi bandera. En el barrio todo se junta. Yo lo puse a que baile en boom rlvl. El de fiesta y el trago salera. Todo el mundo bailando por mi loquera. Qué mala, qué mala. ¡Ay, qué mala! Qué mala, qué mala. El check-box. Qué mala qué mala qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Qué mala, qué mala, qué mala. ¡Cementia y existe el bala! Quema la pista bailando, el del palabreo la sigue matando. Llegamos a la disco bailando, el DJ me está saludando. Tenemos piquetes muchacho, soltamos el ritmo que atracho. El flow de calle pero fino, ando con genio, dígame aladino. En la calle sonando durísimo, la mami lo mueve riquísimo. Que suene la puta buenísimo, querían con nosotros, no quisimos. Qué mala, qué mala, my dear JC del Valorio. Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. ¡Quema puta! El Chevo, díselo Mr. JC del Palabreo. Mr. JC del Palabreo. Dímelo Chevo. Díselo, genio. MC Patacha, la Real Sociedad. El Chevo, Díselo. King Patacha, bastantecale, que mala, qué mala. ¡Quema cosi! Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. Que mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala. El Chevo. Ya tú sabes, Ángel Virata Más en los music En Gringara Camacho Ahora damos un meneíto por aquí Ahora damos un meneíto por allá Dale mi pana que la cosa contigo Ahora damos un meneíto por aquí Ahora damos un meneíto por allá Dale mi pana que la cosa contigo Y para arriba y para abajo Y para arriba y para abajo Y para arriba y para abajo Te contigo cae para que deje tu relajo Y ya viniste a bailar Mueve tu cuerpo y los pies Verás que te relaja y que te sientes bien después Salte de la barra que te veo muy parado Más que toco una foto y así no estoy reportado Así que baila tirando un paso Así que baila tirando un paso Si no sabe ninguno Ven en las pistas de los pasos Ahora damos un meneíto por aquí Ahora damos un meneíto por allá Dale mi pana que la cosa contigo Ahora damos un meneíto por aquí Ahora damos un meneíto por allá Dale mi pana que la cosa contigo Polito ponte la fila Porque pa' Porque pa' Tienes que tener movimiento Dale cintura Ay, pero dásela rico Y charaday, lalay, lalico Cuidado con el delito Ahora damos un menejito por aquí Ahora damos un menejito por allá Dale pipana que la cosa contigo Taca, 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 taca Ahora damos un menejito por aquí Damos un menejito por allá Dale pipana que la cosa contigo Taca, 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 taca Pa' arriba y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Taca, 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 taca poder Vente conmigo pa' la zumba Que yo tengo un flow que retumba Pa' que lo manque como es Al perreo de un, dos, tres Vamos a bailarlo con la punta y el pie Y con la punta y el pie Y con la punta y el pie Dale cadera, cadera, cadera Repítelo otra vez Y con la punta y el pie Y con la punta y el pie Dale cadera, cadera, cadera Y con la punta, el pie. Y con la punta del pie Y con la punta del pie Haz de cadera, cadera, cadera Repítelo otra vez Voy arriba y abajo Y arriba y abajo Y arriba y abajo Esto te lo traje pa' que dejes tu relajo Llega el ritmo nuevo Salsa con reggaeton Salsa todo Salsa todo Salsa todo Salsa todo Salsa todo Molonín, Molonón Salsa todo, santo reggaeton Lo baila al alentro, lo baila al balón Salsa todo yo quiero Molonín, Molonón Salsa, santo reggaeton Lo baila al alentro, lo baila al balón Salsa todo yo quiero Yo sé que te gusta la salsa rica Con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres De una manera fenomenal Muévete, melealo con mano pa' arriba Muévete, melealo pa'lante, pa' atrás Salsa, santo reggaeton Yo sé que te va a gustar Molonín, Molonón Salsa, santo reggaeton Lo baila al alentro, lo baila al balón Salsa todo yo quiero Molonín, Molonón Salsa, santo reggaeton Lo baila al alentro, lo baila al balón Salsa todo yo quiero Yo sé que te gusta la salsa rica Con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres De una manera fenomenal Muévete, melealo con mano pa' arriba Muévete, melealo pa'lante, pa' atrás Salsa, santo reggaeton Yo sé que te va a gustar Molonín, Molonón Salsa, santo reggaeton Lo baila al alentro, lo baila al balón Salsa todo yo quiero Molonín, Molonón Salsa, santo reggaeton Lo baila al alentro, lo baila al balón Salsa todo yo quiero Salsa todo yo quiero Salsa todo Moronín, Molonín, 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 Salza todo Con ritmo nuevo Sabroso y tiene otro sabor Salsa todo yo quiero Mononín, Molonín, Molonín, Salza todo Este ritmo nuevo Así que te va a gustar Vaya m président, story around Salsa todo me quiero Salsa todo Pero qué rico y qué buen Qué cantos que salen en corazón Salsa todo Inspirando, inspirando y creando con paz y amor Salsa, un sonero del baño italiano que no canta, sí señor Salsa, y te repito que rastrato yo quiero Salsa, vamos a bailar Dale mambo, sí señor Vamos a bailar Salsa, que sabor Escúchalo, oye, sub Un poquito de soca, suba One, two, three, two Ladies and gentlemen Finally, locos, turbanas, subas, meto, together, oh yeah ¿Cómo dice? Let's go Suba We're going to make you dance We're going to make you sweat We're going to make you sweat We're going to make you sweat Vamos a mirar para gozar Tú sabes que es popular Estos vinos del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar Estos vinos del Caribe 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 ¡Gracias por ver! And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my teeth, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And do my eye, 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 I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again Ooh, oh, oh, oh Ooh, oh, oh, ooh Oh, I can't say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before la ¡Gracias! 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 Suenando fuego, las pistas de nuevo ¡D.J. Alex! ¡D.J. Alex! ¡D.J. Alex! ¡Suscríbete al canal! 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 Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche que esta aventura comience Sultando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el montón Ya en la fe de anoche entramos en la calentura No fugamos en el coche hoy se suma Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Yo sé que tú me estás mirando Me peco y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes sumando Y lo tengo subiendo, bajando Se activa en ese movimiento Así muévete suave, lento Un poquito más y presiento Que vamos a seguir vaciando A ti te gusta la música de noche Te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota Sube la mesita que te alborota Ya en la medianoche entra Buena calentura No fugamos en el coche y se suma Báilame, se quita Báilame, se quita Báilame, se quita Báilame, tremenda gozadera Que no acabe Ay Vámonos toda la noche Que esta aventura comience Sudando tu cuerpo Temperatura caliente La rumba ya empieza Baila hasta que salga el sol La música suena Reduce la chica y se suma Báilame, se quita Báilame, se quita Quien sea tu cinturita la culpable Báilame, se quita Báilame, se quita Báilame, tremenda gozadera Que no acabe Báilame, se quita Báilame, se quita Báilame, se quita Ah, yes. Oh, 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 oh. Re. Oh, 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 oh. El ingeniero. Zumba. Oh, 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 oh. International kings. Oh, 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 oh. Yes. Oh, oh, oh. No pierdas tiempo y sé feliz, la vida es hoy. Así que dale, 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 dale. Zumba. Max Bisonante. Bison Music. Elegante. Va. Dale. Que la vida es muy corta, ya no le dé bola, lo que digan no importa, no, no. Dale. Que la vida es muy corta, ya no le dé bola, lo que digan no importa, no, no. Dale, 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 dale con el pompón, sabes que te gustan las cumbias con reggaeton. Tráeme la barra pa' que suenen esos fons, bon, bonky, bonky, bon, 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 y yo. Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá. Me voy pa' Medellín, luego Córdoba, pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán y después termino en Cali. Deberra. Deberra. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡CariBank,reso! Dale, que la vida es muy corta Ya no le devora lo que digan no importa Dale, que la vida es muy corta Ya no le devora lo que digan no importa No, no, siempre es positivo La mala vibra la fumigo Pura buena energía respiro Ponky, ponky, pon, pon, pon Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali Dale, que la vida es muy corta Ya no le devoran lo que digan no importa. Ya, 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 ya. Que la vida es muy corta. Ya no le devoran lo que digan no importa. Sube el rap. De Venezuela pa' Argentina. Oh, oh. De Argentina a Colombia. Oh, oh. De Colombia pa' Miami. Max Pizzolante. 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 Mi gente del mundo. Oh, oh. Póngale onda. Oh, oh. De esta despila. Oh, oh. Que es muy corta la vida. No pierdas tiempo y se feliz la vida, eso. Yo quiero que el mundo sepa cómo se baila la cumbia Agarra bien tu pareja porque va a empezar la rumba Negra saca tu pollera y al comparte los tambores Moviendo bien la cadera, así se baila la cumbia Se baila así, 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 se goza así, así, así Vuelvelo así, 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 así se baila la cumbia Se baila así, 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 se goza así, así, así Vuelvelo así, 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 así se baila la cumbia Saca negra la pollera, vamos a prender la vela Para que mueva la cadera como si fuera una fiera Tú me aceleras así, yo te acelero mami Y poco a poco nos vamos de gozadera con swing Ven a bailar, ven a gozar y disfrutar con esta cumbia colombiana Porque yo quiero que tú lo muevas con ganas Mamá, suavecito pa' ti, suavecito pa' mí Se baila así, 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 se goza así, así, así Vuelvelo así, 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 así se baila la cumbia Se baila así, 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 se goza así, así, así Vuelvelo así, 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 así se baila la cumbia Como goza mi gente, miradome, con la mano pa' arriba miradome Como baila mi gente, miradome, con la mano en la cintura miradome Como bossa mi gente mirándome, con la mano pa' arriba mirándome, como baila mi gente mirándome, con la barra de la cintura mirándome. El brother. 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 Ritmo 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 Zumba, dale Zumba, mamita dale Zumba, dale Zumba, atrévete Zumba, dale Zumba, mamita dale Fuego, dale Candela Fuego, atrévete Tout mouna kzombe la Zumba, le secte k a bougie na pompa Yok a dako bougie a 6 sa Zumba, la Zumba, la Zumba la Tout mouna kzombe la Zumba, le secte k a bougie na pompa Yok a dako bougie a 6 sa Zumba, la Zumba, la Zumba la Tal un paquito ma, palante, tal un paquito ma, patra Dame un poquito pa' la izquierda, dame un poquito más Dame un poquito más pa'lante, dame un poquito más pa' atrás Dame un poquito a la derecha, dame un poquito más Baby, come on, give me the feeling, girl, give me the love Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego, dale candela, fuego, atrévete Zumba, dale zumba, dale zumba, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego, dale candela, fuego, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale zumba, atrévete Zumba, dale zumba, mamita, dale fuego, dale candela, fuego, atrévete Zumba, dale Zumba 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 Zumba